Dama doña de casa queda desamparada después con su casa de Quima de Buena Vista. Un candelago me será destruir un casa por completo la gando de Dama aquí, así un dac arriba de su cabeza. La policía del bombero me será presentada en la Trinidad con un casco que estaba en la candela. En el sitio había notado un casco de bloque que se quedó completamente destruido. Y en el momento, el bombero no puede hacer nada más y así apaga lo que se sobra. Dama explica que estaba dormido arriba de su cama y aquí me será sentado caliente. No sé, el bombero no puede hacer nada. Seguro, ¿sabes bien? Dice, no. En el barrio no puede hacer nada. Dice, el bombero no puede hacer nada. Si, el bombero no puede hacer nada. Tengo que hacer nada en el barrio donde estábamos. ¿Se hará un buen caso de que el bombero no puede hacer nada? ¿Se usan la bomba, canela, comisana ni nada? No, 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 no. ¿Se usan la bomba, canela, comisana ni nada?